Grupo Cero Televisión Los muertos no mueren, vigilan y ayudan, D. H. Lorenz Ahora, cuando todo parece desgraciado o falto de razón Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas Ahora, cuando digo esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencilla Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud En bebida, en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas Donde todo lo pasado, donde cuán, donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado, sin inmutarme Las brujas, los agitados y tercos, demonios de la carne y el fuego Las corrompidas, bestias, acompañantes eternas del alma Buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía Y cuando ya sereno, por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas herirás Las eternas lágrimas Y cuando ya no quedé para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré como viven las águilas Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo 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 Nacíferos Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Nací feroz, atómico, fieste. Fui desde el comienzo un incalculable error. No tuve límites, exploté también contra mi vida. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Y volando en pedazos soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando aire a luz, astro de los encuentros. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Y volando en pedazos soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Nací feroz, atómico, silvestre. Y volando aire a luz, astro de los encuentros. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz. Nací de los profesor. Nací ay, oh! Entonces, vamos a cantar una canción que no canto desde hace un tiempo. Vamos a ver. Está todo bien. Después de cumplir setenta, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida como en la religión. No olvidarás los postres, dijo el cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mí, amor solo sentía, donde había comida. Amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce leche. Y así pude llegar a los ochenta años. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor sin melejan. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor sin melejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Al cumplir 80 años, 75, 70 años. Un besito, Oscar Mendizabal, que también he visto que estabas. Ahora vamos a hacer una canción, bueno, vamos a intentar. Aquí. Vamos a hacer. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer. Buenas tardes, José Rocío. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente herada. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras, tu cuerpo y mis versos, se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza, moribundad. Ocre piedra macizado de grabo, con insospechada precisión. La historia de tus cuerpos, en doble mariposa de color, quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo, amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo enterrado. Bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. Conviene conocido, tu cuerpo sin par, abierto. En grandes ocasiones, donde todo se destruye y todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios. Tu cuerpo, multitudes y borrascas. Humana carne de enloquecer, de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz. Pájaro alborosado de suelo. Tu cuerpo, en los abrazos. Besos, donde tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio. En breves giros, desaullidos de libertad. Tu cuerpo, bestial de luz. Pájaro alborosado de suelo. Tu cuerpo, en los abrazos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Aquí, seguimos aquí. Ahora vamos a hacer, vamos a seguir un poco en él. Vamos a hacer otra canción que se titula. Vamos a hacer una canción. Vemos, vamos a hacer una canción. Vamos a hacer una canción. Vemos, vamos, vamos. Vamos, Vemos. Tengo destinos, tengo soledades Tengo destinos y tengo soledades El tiempo, las caricias, la noche El habla, la sonrisa de los tiempos El silencio, la noche, los sueños Melancólica serenata a los muertos A mi padre enloquecido de amor solitario Sin nada grande que dejar a nadie grande Porque todo lo grande estaba en su niñez A las orquestas serenas de la tarde Ese bando neón tocado solo por mí Al mediodía bajo el sol de Pompeya Arrabalero con paz Tango inolvidable Por eso siempre pienso en volver La lejanía cada vez más lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en vano Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Para siempre ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo destinos, tengo soledades Un besito, Ninoska, un besito Aquí estamos como cada sábado Este sonera Permanencia se llama Ahora tenemos esta para bailar Porque ha venido Norma Y cuando está Norma Pues tenemos que ponernos a bailar Voy a poner la canción Para que ella pueda Moverse un poquitín A ver qué tal Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre Brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Cairo, agítate con dulzura extrema Aúlla, deja que el tiempo se persigne Avergonzado Enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable Movimiento de ave o potro enloquecido Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre Brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Deja que la miseria te empape Con su honora desgracia Que la vida y los colores de la vida Te dejé en el ciego Y así sabiéndolo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada Ni a ningún dios extraño Nada Ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada 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 Pai, pai, pai Pai, pai, pai Dale María Angustia A bailar, a bailar Salta, corre Brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Sin deudas Alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se precie de moverse Así sin nerviosismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario Si es necesario Cada vez Todos los días Algunas noches Siempre Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Salta, corre Brincando Hacia el amor Un besito Un besito a todos Seguimos 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 Ahora vamos a cantar Una canción Que se titula Menos uno Vamos a ver Es que este no funciona bien Cuando muere y se vuelve a nacer Morías, vivía encadenado, y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza, y un lazo de tristeza nos unía. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte. En medio de tus cavilaciones, alto y fragante. Con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relatos de tu infancia. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte. Mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Menos uno ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales don Juan Escar, donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuenen en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses, que harán con mis tambores de locura. ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Vamos a seguir un poquitín. ¿Qué tal, Kepa? Muy buenas, del otro lado, ¿viste? Del otro lado del cristal hoy. Vamos a hacer. Gracias, Kepa. Un abrazo, Kepa. En breve nos vemos. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir. Brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras, escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla, y alguna tarde esplendida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender, mi nombre es inasible. Se pudre, se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente, corre esta Susana. El vértigo de luz, el hombre un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un bostezo universal, aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombres, hombres, aves solitaria, minúscula y grandiosa, Vuelo tembloroso, el último vez. Vuelo tembloroso, el último vez. Vértigo de luz, el hombre un perfume, una música a punto de olvidarse. Un hombre solitario no es un hombre. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer, ah, es que quedan muchas para cantar. Voy a hacer una que se titula Yo no canto por cantar. Vamos a ver qué tal. Es una, ¿cómo se llaman las canciones para niños, para hacer dormir los niños? ¿Una? Nana. No, pero hay otra palabra. Una canción de cura. Bueno, una nana. De acuerdo. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar, porque el canto le enloquece y se enciende su mirada. Y yo para conformarla, ahora rompo la guitarra. Y cuando intento besarla, ella se pone a llorar, como una niña pequeña reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte, y llora con más pasión, porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá. Porque la mamá está muerta, y ahí es cuando con ternura, deja de llorar, se acerca, me abraza y besa mis labios. Con mucha delicadeza, y me pide tiernamente, que le cante esa canción que le cantaba su madre. Para dormirla la noche, levantarla la noche, levantarla la mañana, y al almuerzo le cantaba, siempre con el mismo amor. Siempre muy enamorada, le lavaba las camisas, las faldas y hasta las bragas, luego se tranquilizaba. Porque ha llegado el momento de nuestro diario gozar. Ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato, y yo me quedaba quieta, no me movía ni bostezaba. Le entregaba mi larga cabellera, para que ella gozara. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar, yo no dejo de cantar. Yo no canto por cantar, para todos vosotros. Muchas gracias, seguimos en el teatrillo, Grupo Cero. Hola, Manuel Menaza, un abrazo, Manu. Bueno, seguimos un poquitín, bueno, tenemos, ah, tenemos esta, mira, tenemos esta que es... Al sur de Europa. Para todos vosotros, aquí desde Madrid, Teatrillo Grupo Cero, en mi sillita, en medio del patio. Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy, hoy ni volar ni caerse, estoy a una altura normal. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, hoy ni enamorarse, perdidamente, ni quedarse solo, hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo, en la calle una noche de invierno, seguramente dejaría todo como está. No me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa, en Madrid, Plaza España, Plaza España. Mirando los altos edificios, las altas nubes, inalcanzables, y me siento feliz, de vivir en la tierra, sentado, se entiende, en una silla pequeña. En el patio de mi casa, en Madrid, en Madrid, a un metro, de la plaza, casi en España. Me gustaría pulsar, temblar una guitarra, pero no tengo niñas, de guitarrero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita, en medio de mi patio, como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, me lo digo, me lo digo, que bien que vive la gente en este país, en este país, en este país, en este país. Al sur de Europa, aquí, en el Teatrío Grupo C, para todo el mundo. Seguimos. Vamos a cantar esta. Confieso. Hoy, 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 hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasadizos, negruras y luces. Confieso estar viviendo en plenitud, cuando entre chocó aromas y verres dientes. Y sin embargo, lo sé, para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo, albergo en mi ser, temores, de soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo, 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 empecinadamente, por grandes cielos. Repto, empecinadamente, por las alcantarillas. Alcanzo de mi saber lo más puro y no bastar. Amo claramente mi ser entre montañas. Atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decretos. Me decretos. Me decretos. Soldado de lo que no se nota. Me decretos. Soldado de lo que no se nota. Me decretos. Se encontraron grandes pasarizos, negruras y luces. Compractice. Comprendedores de lo que no se nota. esta canción ¿no? ¿todavía no? sí, quedan más bueno seguimos entonces vamos a ver vamos a hacer una canción que se llama no sé si se llama querida o si se llama mujer pero bueno, vamos a ver moraine Vendíme a su caralá Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bajo los cielos en silencio Entre crepúsculos mi cuerpo Paloma salvaje cruzando el espacio De tu voz Mujer Vendíme a su caralá Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Quiero verme Me decías Salvaje menta atravesada por tu canto Mujer Mujer Vendíme a su caralá Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Y desde entonces No dejo de gozar De gozar De gozar Primitivo Imposible Salvaje Vendíme a su caralá Mujer Mujer Vendíme a su caralá Centro en el amor por ti La residencia de mi canto La residencia de mi canto Silencia de mi canto Bueno Vamos a hacer Vamos a ver esta por ejemplo Hola Ana ¿Qué tal Ana? Mira Después nací a la libertad Después nací a la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Me tuvieron Vivo Y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por lo perdido Libertad 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 Y nadie se movía Libertad 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 Paz y amor Nos dijeron Y estalló La guerra Comí Comí esa nada Que me daban Y lloré Esas lágrimas Y me di cuenta Que mi libertad Solo me día Un eslabón Un ruido Me separaba De otro ruido Una cadena Una cadena Me echaba Otra cadena Y a hombres Como yo Libertad 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 Y nadie se movía Libertad 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 Paz y amor Nos dijeron Y estalló La guerra Quiere acompañarnos Aquí Esclavos Exiliados Mutilados Muertos Desaparecidos Así fuimos Teniendo Los nombres Del dolor Y la rabia Así Por el único Camino Para sobrevivir Fuimos poetas 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 Libertad, 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 y fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas. Es que todavía no le he puesto título. Y este, y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria, en una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural. La vida, los enjambres de sueños, el sol. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares, sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto, de sorpresa, ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla. Y de la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. en el Teatrío Grupo Cero, pues les invito a repetir, el sábado que viene, en el mismo horario, en el mismo lugar, aquí seguiremos cantando poemas de Miguel Oscar, así que estaremos aquí el sábado que viene para seguir cantando. Un abrazo grande, hasta luego, adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.